Hoy desperté tan feliz Aceptaste mi solicitud Tanto buscarte y al fin De repente ahí estabas tú Era la misma carita de niña bonita Tus ojos de luz Luego se sonrió mi rostro Me dije contento Nunca me olvidó No me pude resistir Rápido abrí tu perfil Tus selfies en un café La más bella de las tres Estabas con tus amigas Lucías contenta Poniendo pastel Era la misma carita de niña bonita Que un día acaricié Me fui a tu información Estabas en relación Abrí tu álbum de fotos Mi risa se me borró ¿Cómo pude ser tan tonto De pensar que en tanto tiempo Te negarás al amor? Te negarás al amor Con ese vestido blanco Lucías espectacular De él hice la última foto Y estabas frente al altar Y era la misma carita La de mi niña bonita Que nunca logré olvidar Y si te encontré bonita Pero demasiado tarde Pero lloro Me fui a tu información Estabas en relación Abrí tu álbum de fotos Mi risa se me borró ¿Cómo pude ser tan tonto De pensar que en tanto tiempo Te negarás al amor? Con ese vestido blanco Lucías espectacular De él hice la última foto Y estabas frente al altar Y era la misma carita La de mi niña bonita Que nunca logré olvidar Jamar deuftos Y estar grande Y no tengo bueno Pero tan tanto tiempo No tengo mala tasting Gracias por ver el video.